La princesa que creía en los cuentos de hadas, de Marciagrad. Capítulo 3. Más allá de los jardines de palacio. Todo es distinto desde que Vicky se ha ido, pensaba Victoria, mirando a través de la ventana de su habitación un día por la tarde. Sus ojos se detuvieron ante un árbol delgado y solitario que se divisaba en lo alto de una pequeña colina más allá de los jardines de palacio. Nunca le había prestado mucha atención hasta entonces, pero ese día le dio la impresión de que el árbol se sentía triste y solo ahí fuera. Dejó escapar una lágrima esporádica que recorrió lentamente su mejilla. Pensaba que era muy triste sentirse tan solo y a la vez no poder contárselo a nadie también suponía una tremenda soledad. Pero mientras recordaba que no debía sentirse de ninguna de las dos formas, ni sola ni triste, comenzó a dolerle la cabeza. Las cosas no le habían ido tan bien como pensaba desde que encerró a Vicky, pues aunque cumplir el código real sin la presencia de Vicky era mucho más fácil ser perfecta en todo, seguía siendo una ardua tarea. Por alguna razón no podía apartar los ojos del árbol y como se sentía tan triste y tan sola, decidió bajar las escaleras e ir a pasear por los jardines cuya belleza antaño tanto le había alegrado. Cuando llegó a la cima de la pequeña colina más allá de los jardines, se sentó en el duro suelo debajo del árbol solitario y se apoyó en su tronco, sosteniendo entre las manos su pesada cabeza. —Nunca jamás seré lo bastante buena. —Da igual por mucho que me esfuerce —dijo suspirando Victoria. —Bastante buena. —¿Para qué? —le preguntó una voz. La princesita se incorporó al instante y comenzó a mirar en todas las direcciones. —¿Quién ha dicho eso? —preguntó. —¿Quién? ¿Quién? —Yo lo digo —respondió la voz. Parecía como si la voz viniera del árbol. —¿Quién eres? —preguntó la princesita. —¿Quién eres? —repitió la voz. —Esa es la cuestión. —Está bien, te lo voy a decir yo primero —dijo Victoria levantándose muy despacio para que su dolor de cabeza no fuera mayor. Y haciendo su mejor reverencia, prosiguió. —Soy la princesa Victoria, hija del rey y de la reina de esta corte. Vivo en el palacio, al otro lado de los jardines. Soy la número uno de mi clase en la Real Academia de Excelencia. Intento por todos los medios seguir siempre las normas del Código Real de Sentimientos y Conducta de Princesas. Se me da mejor plantar rosas que jugar al softball. Y antes tenía un perro que se llamaba Timothy Vandenberg III. Sufro en ocasiones terribles dolores de cabeza como el que tengo ahora mismo. —Es muy interesante, princesa, pero aún no me has dicho quién eres. —¿Esto es demasiado? ¡Claro que sé quién soy! —contestó Victoria muy indignada. —Todo el mundo debe saber quién es, pero pocos se conocen en realidad. —Me estás confundiendo. —Saber que se está confundido es el primer paso para dejar de estarlo. —Estoy discutiendo con un árbol —se preguntó a sí misma. —Tal vez mi madre y mi padre tengan razón y no sea capaz de distinguir lo que es real de lo que no. —Levantó la vista hacia las ramas que colgaban a su alrededor. —Por favor, dime qué estás hablando conmigo, señor árbol —le suplicó Victoria. —¿Por qué es así, no? —La respuesta a esta pregunta es sí. —Y no —le respondió la voz. —Pero sí que habla, señor árbol. —Ya lo creo. —Las cosas no son siempre lo que parecen, princesa. —En ese momento, un búho fue a posarse en el suelo siguiendo el caprichoso vuelo de una pluma ligera. Batió sus alas de forma rápida, enderezó el estetoscopio que asomaba por encima de su cuello y depositó a sus pies una bolsa negra con sumo cuidado. —Permíteme presentarme —le dijo con gran solemnidad. —Soy Henry Herbert Hood. —Dese. —Pero mis amigos. —Me llaman Doc. —¡Oh, no! —Primero un árbol parlante y ahora un búho que habla tan bien y que se llama Henry Herbert Hood. —Ahora sí que me creo que soy incapaz de distinguir lo que es real de lo que no. —De ninguna manera, pues soy tan real como un cuento de hadas para una princesa. —¿Y ahora qué caigo? —Esto me recuerda a una canción —dijo con gran placer, aunque hay muchas cosas que me traen a la memoria viejas canciones. Dicho esto, buscó dentro de su bolsa negra y sacó un sombrero de paja que se puso en la cabeza y un bancho muy pequeño. A continuación, comenzó a tocar y a cantar. —Tan real es un cuento de hadas para una princesa, tan real como el poder para un rey. —¡Para, por favor! —protestó Victoria llevándose las manos a la cabeza. —Lo siento, pero me duele tanto que no me apetece escuchar tu canción en estos momentos. —Tal vez no te dolería si escucharas tu propia música más a menudo —le sugirió el búho. —No tengo ganas de oírte cantar, eso es todo. —Me estaba refiriendo a la música de tu corazón. —No sé qué es eso. —De todas formas, ¿qué puede saber un búho sobre el corazón? —En realidad, muchísimo. —Le contestó. —Como se explica en mi título, DC, soy un doctor del corazón, especializado en corazones rotos. Victoria se dejó caer hacia adelante e inclinó la cabeza. Por fin preguntó con un tono de voz muy dulce. —¿Cómo se siente el que tiene un corazón roto? —Viendo la tristeza en tus ojos, sospecho que ya conoce la respuesta —le contestó Doc, quitándose el sombrero y metiéndolo en la bolsa negra junto con el bancho. —Me temo que mi corazón está roto —le dijo emocionada la princesita con la mirada baja. —Tu propio diagnóstico es correcto. —¿Puedes arreglarlo? —Me refiero a mi corazón. —En realidad, no, pero sí que puedo ayudarte a que tú misma lo compongas. —Ahora bien, más difícil será hacer desaparecer la tristeza de tus ojos, princesa. —Pero, ¿a qué te refieres? —A curarte. —Bueno, entonces, ¿puedes curar mi corazón? —Me temo que no, princesa. —Sólo tú puedes hacerlo. —¿Qué clase de médico eres si soy yo la que tengo que curar mi propio corazón? Victoria frunció el entrecejo. —Igual que los demás. —Podemos arreglar muchas cosas y ayudar a sanar otras, pero nosotros no podemos curaros. —No lo entiendo. —Hay muchas cosas que todavía no entiendes, pero lo harás algún día. —Bueno, dijo Doc, cambiando de tema, ¿te sientes mejor sabiendo que era yo el que hablaba contigo y no el árbol? —Claro que no, le contestó Victoria con las manos apoyadas en la cabeza. —Si no puedo entender la existencia de un árbol parlante, menos aún la de un búho médico que habla y que canta. —Algunas cosas no necesitan explicación, solo se tienen que experimentar. —Intenta explicárselo a mi madre cuando algún guardia de palacio me vea aquí fuera hablando con nadie. —¡Oh, lo siento! —tartamudió. —No quise decir nadie, de verdad. —Bueno, así es, de todas formas, aclaró observando cómo el sol desapareció en el horizonte. —Tengo que irme ya. —¿Cuándo puedo volver a verte? —Siempre que tu espíritu te guíe, le contestó el búho. —¿Un espíritu que me guíe? ¿Qué significa? —Por ahora lo importante es que sepas que puedes volver siempre que lo desees. —Dices unas cosas muy divertidas, le contestó la princesita moviendo la cabeza y comprobando que ya no le dolía. Luego comenzó a bajar la colina para dirigirse a palacio mientras se despedía y decía adiós con la mano. Conforme se iba acercando a la puerta principal de palacio, la princesita vio a la reina asomada a uno de los miradores. Al llegar a la puerta, su madre la mantenía abierta. —Es casi de noche. ¿Dónde has estado, Victoria? —En ese árbol, le dijo entre dientes, haciendo que, por desgracia, el Código Real prohibía terminantemente todo tipo de mentiras, por insignificantes que fueran. Victoria no tenía más alternativa que responder la verdad. Hablando, le contestó indecisa. —¿Con quién? —le preguntó la reina. —Con el árbol. Le respondió sabiendo lo que iba a ocurrir después. —Supongo que lo que me vas a decir ahora es que el árbol te respondía. La princesita sintió un frío estremecedor por todo su cuerpo al oír el tono de voz de la reina. Al principio pensé que el que hablaba era el árbol, pero en realidad era un búho. —De verdad, Victoria, esto tiene que terminar. No puedes seguir contando estas historias tan extravagantes. Ya es hora de que dejes de estar en las nubes. Victoria no estaba segura de lo que significaba estar en las nubes, pero pensó que debía ser algo maravilloso. —¿Puedo demostrarte que el búho habla? —le dijo en un tono sumiso. —No quiero oír ni una palabra más sobre el tema, Victoria. Y por lo que se refiere a ese árbol o búho o lo que sea, te prohíbo que vuelvas allí y con esto hemos terminado de hablar. Acto seguido la reina se dio media vuelta y se marchó al instante. —¿Por qué nunca me cree? —se preguntaba Victoria en voz baja. —Sé que el búho habla, pues lo he oído. —Pero esa noche comenzó a pensar que tal vez la reina tenía razón. Después de todo, ¿quién había oído hablar de los búhos parlantes? Además, la reina siempre parecía tener razón en todo. Cada vez que la princesa cumplía un año más, pedía que el siguiente fuera mejor. Había magníficos bailes, exquisitas fiestas campestres y tardes de gran diversión amenizadas con los partidos de polo en la corte. Sin embargo, parecía como si siempre faltase algo. A menudo la princesa contemplaba melancólica desde la ventana de su habitación cómo revoloteaban los pájaros de árbol en árbol, cómo cantaban y disfrutaban de su libertad. Se imaginaba que era uno de ellos y que aún estando entre amigos no se sentía ni rara ni sola. Al invierno le siguió la primavera y el verano dio paso al otoño. En este tiempo, Victoria se fue a convirtir en una joven encantadora, elegante, educada, es decir, en todo lo que debía ser una princesa. Se graduó con honores en la Real Academia de Excelencia, pero tal vez su mayor triunfo consistió en llegar a ser perfecta, hablando, actuando, pensando y sintiendo como mandaba el código real. La noche de su graduación, el rey y la reina ofrecieron una gran fiesta en el salón de baile de palacio amenizada con la refinada música del laúd y los divertidos juglares de la corte. El rey, muy orgulloso, presentó a su hija con gran emoción ante un gran número de selectos invitados. En esta ocasión tan especial comenzó, Te ofrezco con gran orgullo el mapa de la familia real, un tesoro de incalculable valor que ha guiado las vidas reales de nuestros antepasados hasta donde alcanza nuestro linaje. En la noble tradición de la familia real de este reino, seguirás el camino trazado en él. El rey le entregó a la princesa el pergamino gris, enrollado con una cinta plateada y precintado con el sello real. Sus bordes deshilachados daban muestra del uso fiel que había recibido a lo largo de muchas generaciones de familias reales. A continuación, alzó su vaso de cerveza y pronunció en voz alta, ¡Viva el legado real! ¡Viva! ¡Viva! Respondió el coro de invitados levantando sus copas para brindar por la princesa. ¡Viva el legado real! ¡Viva la princesa! ¡Viva la reina! Tras haberse marchado el último de los invitados, Victoria regresó a su habitación y se metió en la cama preguntándose cuál sería el sitio más seguro para guardar el mapa de la familia real. Aunque no dudaba de su autenticidad ni de su valor, creía que no lo iba a necesitar jamás, ya que sabía perfectamente a dónde quería ir. Primero a la universidad imperial para recibir la educación adecuada como corresponde a una princesa y obtener el título de MRS y luego a su propio palacio donde viviría feliz para siempre con su príncipe azul. Escondió el mapa en la cómoda donde guardaba su ajuar y caminó hasta su mesa atraída por el dulce aroma de las rosas que había tomado para ella esa misma mañana el jardinero de palacio. Siguió sin apartar los ojos de los aterciopelados pétalos rojos, suspiró igual que las refinadas señoritas y se imaginó un apasionado rescate de las garras del código real, del dedo enérgico y amenazante del rey y de la mirada inquisidora de la reina. Un día encontraría el amor verdadero y todo volvería a tener sentido en su mundo. Extendió la mano e hizo girar la llave de su cajita de música y con la canción algún día llegará mi príncipe comenzó a sonar. Acarició una flor con la mano, la separó de las demás y se la llevó hasta la mejilla. Ojalá sea deprisa, pensó. Segunda parte Capítulo 4 El príncipe azul Llega al rescate Una soleada mañana de primavera la princesa estaba sentada leyendo un libro en la biblioteca de la Universidad Imperial memorizando la constelación de la Osa Menor cuando le interrumpió una voz dulce y melodiosa. He venido a rescatarte de las garras del análisis completo del firmamento del eminente profesor Dull. ¿Rescate? ¿Alguien ha dicho rescate? Se preguntó Victoria levantando la vista para encontrarse con los ojos más azules que jamás había visto protegidos por unas pestañas tan negras y tan largas que bien podrían suscitar la envidia de cualquier mujer. Disculpa, ¿estabas diciendo algo? Sí, princesa, contestó el apuesto joven con una cortés reverencia. Así es. ¿Cómo sabes que soy una princesa? Porque un príncipe siempre lo sabe. Además, recordando mis días de estudiante y lo que sentía al tener que soportar las explicaciones del profesor Dull sobre por qué la tierra daba vueltas, pensé que te gustaría oír mi propia explicación. Le contestó con un brillo en sus ojos tan intenso que su corazón comenzó a latir con más rapidez y sintió como sus piernas flaqueaban. ¿Y cuál es tu explicación? Le preguntó la princesa con cierta coquetería. El amor, sólo él hace que la tierra de vueltas, respondió mostrando una cálida sonrisa capaz de fundir una avalancha de nieve antes de que pudiera tocar el suelo. Tal vez este ejemplar idílico de masculinidad con un pecho y unos hombros tan grandes y con esa espléndida mata de pelo negro era la persona que siempre había estado esperando para compartir el resto de su vida. Parecía cumplir todos sus requisitos. era príncipe había demostrado coraje al acercarse a ella era encantador muy apuesto y aunque ser rescatada de morir de aburrimiento no era precisamente lo que se había imaginado era un rescate al fin y al cabo. Estoy de acuerdo contestó la princesa intentando ocultar su entusiasmo. El amor hace posible que la tierra gire aunque en estos momentos parece que mi mundo se mueve alrededor del hoyo menor quiero decir osa rectificó al instante intentando apartar la vista de los hoyuelos que asomaban tras su sonrisa y que a su vez había sido la responsable de ese lapso lingüístico. Estoy a tu disposición princesa le dijo el príncipe sentándose en una silla al lado de ella pronto la princesa aprendió muchas más cosas sobre las estrellas del firmamento y vio en sus ojos más de las que nunca hubiera imaginado. De regreso a su casa Victoria tenía la sensación de que algo mágico había sucedido cada vez que recordaba las palabras y las miradas que ella y el príncipe habían intercambiado una gran excitación recorría todo su cuerpo y apenas podía contenerla. De repente se vio abrumada pensando en Vicky la pobre y olvidada a Vicky deseaba poder contarle a su primera y mejor amiga su encuentro con el príncipe y ya se veía compartiendo las risas los abrazos los bailes y las canciones con ella igual que hacían antes cuando le sucedía algo maravilloso. Pero ¿se atrevería a dejar salir a Vicky del armario? Surgieron un sinfín de preguntas ¿cuál sería el aspecto de Vicky después de tantos años? ¿Qué ocurriría con el rey y la reina? ¿Qué pasaría con esto y con aquello? Haciendo uso de su técnica habitual en tales situaciones Victoria comenzó a elaborar en su mente una lista con los pros y los contras de tal forma que al llegar a su habitación y dejar los libros en la mesa ya lo había decidido. Debía ocurrir otro gran acontecimiento ese día. Abrió su ajuar y se puso a rebuscar por entre los finos linos y las prendas de encaje teniendo cuidado de no romper el mapa de la familia real colocado en la parte superior. Buscó a fondo y enseguida sus dedos tropezaron con la llave dorada que mantenía a Vicky encerrada. Se dirigió al armario con gran sigilo y escuchó a través de la puerta Hola Vicky soy yo Victoria dio un pequeño golpecito en la puerta Vicky voy a abrir la puerta tengo algo maravilloso que contarte Vicky respóndeme colocó la llave en la cerradura la hizo girar y entreabrió la puerta solo percibió una gran oscuridad y un silencio absoluto Vicky ¿dónde estás? le preguntó abriendo completamente la puerta allí estaba la pequeña Vicky agachada en el suelo protegiéndose la cabeza con los brazos ¿estás bien? no temas soy yo Victoria vete de aquí y déjame sola le contestó gritando al tiempo que se alejaba al extremo final del armario ¿qué te pasa Vicky? he venido para dejarte salir le dijo Victoria dando un paso hacia adentro no fuera de aquí no quiero salir ¿qué quieres decir con que no quieres salir? no puedes quedarte ahí para siempre sí sí que puedo y quiero ya me he acostumbrado vete tengo muchas cosas que contarte por favor no tengas miedo no te voy a hacer daño ya me lo hiciste una vez bueno muchas veces no pretendía hacerlo y lo siento de verdad de todas formas ahora todo es distinto y no volverá a suceder no te creo dijo Vicky lloriqueando te lo aseguro Vicky te lo prometo es más lo juro y que me muera beso al lagarto si así fuera ¿te acuerdas? sigo sin creerte y no voy a salir le contestó lanzándole una mirada furtiva pero supongo que puedes quedarte aquí unos minutos si quieres esto es ridículo venga vamos a sentarnos en la cama como antes y no no quiero Victoria se arrodilló al lado de Vicky y rodeó con sus brazos a la niña que tenía ante ella con el fin de consolarla al principio permanecieron agachadas en silencio pero luego comenzaron a hablar a recordar y a llorar por fin Victoria fue capaz de hacer salir a su amiguita del armario se sentaron sobre la gran cama de docel y siguieron hablando recordando y llorando empapando los almohadones de plumas y dejando caer las lágrimas al suelo igual que había hecho Vicky muchos años antes ya estaba amaneciendo y se sentían cada vez más dichosas de volver a estar juntas y de haber encontrado a su anhelado príncipe a la mañana siguiente y a petición de Vicky Victoria le volvió a contar su encuentro con el príncipe mientras elegían con sumo cuidado el vestido más adecuado de entre todos lo del armario parece realmente encantador y quiero conocerlo dijo Vicky pero qué pasará si no le gustó y si me odia igual que el rey y la reina volveré a hacer un estorbo para ti y me encerrarás otra vez y ya se nos ocurrirá algo Vicky pero no precisamente hoy es todavía muy pronto para precipitarnos ¿o te parece? Victoria y el príncipe volvieron a quedar como habían acordado debajo del gran roble en frente de la clase del profesor Dul los años que había pasado practicando su coqueto movimiento de pestañas y sus dulces suspiros habían sido bien aprovechados pues Victoria desempeñaba su papel de una forma admirable conocer al príncipe significaba amarle y Victoria no era la única que lo pensaba ya que todo el mundo que lo conocía tenía la misma opinión de hecho las alumnas del primer curso lo llamaban cariñosamente el príncipe azul nunca se había relacionado la princesa con nadie que se mereciera esta reputación mejor que él no en vano muchas damas habían intentado ganarse el favor del príncipe pero este solo sentía amor por Victoria por su gentil don aire y por su frágil constitución también admiraba en ella su ingenio y le encantaba sentirse retado por su inteligencia cuando estaba a su lado la princesa se sentía hermosa especial segura de sí misma y protegida un día Victoria invitó al príncipe a palacio para que conociera al rey y a la reina quienes a su vez estaban encantados de que su hija hubiera encontrado al compañero más adecuado para el resto de su vida les alegró todavía más el hecho de que estuviera estudiando para obtener su doctorado en relaciones diplomáticas entre reinos sus brillantes ojos y su cálida sonrisa y se inundaron el palacio les contó chistes más divertidos que los del juglar de la corte y todo el personal del palacio lo encontró simpaticísimo durante los meses siguientes Victoria permitió que el príncipe llegara a conocer a Vicky al principio fue espantoso pues no se podía imaginar cuál sería su reacción pero después de todos los miedos de Victoria y de Vicky resultaron infundados cuanto más hablaba con ella más le gustaba y más fascinación sentía por la delicadeza que mostraba con los demás y con todas las cosas que le rodeaban compartía sus sueños e incluso disfrutaba con su canto el príncipe y la princesa jugaban reían hablaban y se amaban sin desatender por ellos sus estudios siempre que estaban separados los días parecían interminables pero una vez juntos los días eran demasiado cortos una tarde a primeros de junio la princesa se graduó y el príncipe ganó su corazón para siempre ya que ella aceptó convertirse en su esposa unos días antes de la boda la princesa comenzó a preparar su equipaje con gran entusiasmo y por supuesto se quiso llevar su ajuar al nuevo palacio que pronto compartiría con su príncipe fue una decisión rápida no en vano la cómoda estaba destinada para este feliz acontecimiento se puso a examinar con detenimiento las prendas colgadas en el armario con el fin de determinar qué era lo que se iba a llevar y lo que iba a dar a los más necesitados asimismo mientras ordenaba los cajones sentada en su tocador se acordó del código real colgado en la pared delante de ella y pensó que no necesitaba llevárselo pues ya se había convertido en una perfecta princesa tal como en él se decía yo no dijo Vicky rebosante de alegría no que que yo no soy como dice el código real como tú pero de todas formas no importa porque el príncipe me quiere tal y como soy sí lo cual es un gran alivio pero recuerda Vicky necesita seguir trabajando en ello por si acaso tras haber envuelto uno a uno sus frascos de perfume en papel de seda la princesa tomó la cajita de música con la elegante pareja en la parte superior e hizo girar la llave en ese momento los primeros acordes de algún día llegar a mi príncipe comenzaron a sonar y la princesa se miró en el gran espejo de bronce que todavía permanecía en una esquina de su habitación y que le recordaba lo bonita que se había visto cada vez que se miraba en él hasta el punto de sentir en muchas ocasiones unas enormes ganas de bailar pero eso ocurrió hace muchos años poco tiempo después el espejo comenzaría a devolverle la misma imagen que veía en los ojos de sus padres y un buen día decidiría no volver a mirarse en él nunca más caminó hacia el espejo y se miró en él era tan bonita como la imagen que se reflejaba en los ojos de su adorado príncipe así que comenzó a bailar al ritmo de la música dando vueltas de un lado a otro con elegancia inclinándose arriba y abajo formando una espiral mientras se dejaba llevar por un sentimiento que procedía de lo más profundo de su ser Vicky gritaba complacida iban a cumplir su destino pues el rescate era inminente ya que su príncipe había aparecido y con él el eterno y verdadero amor la boda fue magnífica y tras una luna de miel de ensueño la feliz pareja comenzó su nueva vida en un hermoso palacio a poca distancia un corto recorrido en caleza propiedad de los padres de la princesa la tierra estaba repleta de árboles frutales y de guisantes rosas con olor a despliego también había un gran jardín de rosas con un banco de piedra blanca en el centro en donde el príncipe y la princesa se sentaban y renovaban sus votos de amor eterno muy pronto el príncipe demostró ser no sólo apuesto y encantador sino también inteligente fuerte y muy hábil se encargaba de todos los asuntos del palacio aunque poco tiempo después comenzó a estar tan ocupado que podía pasar varias semanas sin que encontrar tiempo para ello sin embargo siempre lo tenía para traerle a la princesa rosas rojas de tallo largo recién cortada del jardín que ella colocaba en jarrones de cristal tallados a mano con los que decoraba todo el palacio el príncipe era su luz su razón de ser ella le colmaba de atención y de cariño así todas las mañanas se levantaba temprano y se sentaba a su lado para compartir con él el desayuno a base de harina de ave caliente con canela y uvas pasas o de tortitas de manteca con dulce de mora y frambuesas recién recogidas luego cuando creía que no le estaba mirando escribía en secreto te quiero con tinta roja en una servilleta y la colocaba en la bolsa de la comida que el príncipe se llevaba todos los días con un beso un cálido abrazo y un que tengas un buen día amor mío le mandaba a trabajar a la embajada real la vida con el príncipe era tal y como la princesa había deseado e incluso mejor le encantaba ir de su brazo en los actos diplomáticos en los que ella lucía sus vestidos más elegantes cuando se reunía con sus amigas él siempre en el centro de la fiesta y todo el mundo se entusiasmaba con su famoso relato sobre mi infancia en palacio e incluso en muchas ocasiones le pedían que lo volviera a contar siempre pensé que mis padres me querían solía decir aunque estuvieran muy ocupados desempeñando sus funciones de rey y de reina y así fue hasta que un día llegué a casa del colegio y descubrí que se habían marchado en ese momento se oía un coro de risitas disimuladas luego en el momento más oportuno añadía y ni siquiera me dejaron su dirección en ese momento toda la sala estallaba en un coro de risas que invitaba al príncipe a contar otro secreto de su infancia más gracioso todavía era tan divertido que en privado la princesa comenzó a llamarle de forma burlona doctor risitas las damas las damas de diferentes lugares las demás princesas e incluso algunas duquesas le solían preguntar es siempre así el príncipe o le decían cosas como en tu casa debe reinar siempre la alegría y la felicidad o qué alegre es cuánta suerte tienes de ser su esposa cuando la pareja real regresaba a casa el encantador doctor risitas rodeaba a su esposa con sus brazos y la cubría de amor oh mi querida princesa eres realmente hermosa le decía a continuación mientras ella sentía como su pecho se hinchía de orgullo al abrazarla los domingos el príncipe y la princesa solían cenar con el rey y la reina quienes muy pronto consideraron al príncipe como el hijo que nunca habían tenido el príncipe hablaba de temas de estado con el rey mientras la princesa y la reina supervisaban los preparativos para la cena los cuatro escuchaban juntos los conciertos de música e iban a los juegos olímpicos oficiales del reino en el estadio de la nobleza asimismo en ocasiones pasaban juntos las vacaciones en el lago de la relajación la princesa tenía muchas responsabilidades que cumplía con gran precisión y pulcritud aunque seguía teniendo tiempo para inundar el palacio con sus canciones y sus risas y para planear nuevas e interesantes actividades como asistir a clases de tiro con arco sin embargo un domingo por la mañana en su primera clase descubrió que aunque lo intentaba con todas sus fuerzas era incapaz de tensar lo suficiente la cuerda del arco como para lanzar la flecha más allá de unos pocos metros vicky 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 estaba avergonzada no voy a volver nunca más a estas clases de tiro con arco anunció la princesa al príncipe en su caleza de regreso a casa no lo has hecho tan mal para ser la primera vez princesa le contestó tocando divertido el bíceps de la princesa tal vez si sigues intentando lo consigas darles forma a esos brazos tan delicados el recuerdo de sus comienzos en el softball apareció de repente en su mente solían llamarme la tercera salida dijo sintiéndose tan humillada como cuando estaba en el colegio creo que sería mejor que me dedicara a cosas que se me den bien por suerte eres muy hábil para muchas cosas más importantes que el softball o el tiro con arco le contestó el príncipe levantando las cejas así sonriendo de forma maliciosa la princesa le sonrió también pero sin mucho entusiasmo e intentó no pensar en lo que le había ocurrido una vez pero este primer recuerdo le trajo otro y me llamaban la princesa tiquismiquis y la señorita perfecta dijo bajando la cabeza el príncipe tomó la barbilla de la princesa y le hizo levantar la cabeza esos días ya han pasado te quiero tal y como eres la princesa sabía que era verdad ya que podía verse reflejada en sus ojos y comprobar que seguía siendo hermosa al llegar al palacio la princesa se acurrupó en el sofá y comenzó a leer la sección de humor del kingdom times su padre el rey se la leía cuando era niña y desde entonces le gustaba el príncipe ojeaba la sección de espectáculos aquí hay algo que te iría muy bien princesa le dijo una compañía de teatro local está buscando una aspirante para el papel de cenicienta veamos para ser representada en los colegios reales y en los centros de la tercera edad de todo el reino bueno no sé creo que debería decir princesa para ti es coser y cantar cierto le dijo esbozando esa calidad sonrisa tan familiar que ponía al descubierto sus hoyuelos de verdad crees que si lo intento me darán el papel tu voz atrae a los pájaros de los árboles que se acercan para cantar al unísono contigo y con toda seguridad no hay otra más bella que tú responde esto a tu pregunta porque mi querido doctor ricitas dijo la princesa moviendo sus pestañas de forma coqueta me da la impresión de que te estás confundiendo de cuento de hadas es blanca nieves y no se ni sienta la mujer más hermosa de todas no princesa tú eres la más bonita la princesa fue a la prueba y consiguió el papel principal la noche del estreno el salón de actos de su primer alma mater la real academia de excelencia estaba abarrotado el príncipe se sentó en la primera fila al lado del rey y de la reina aunque vi que estaba tan nerviosa que a la princesa no le dejaban de temblar las piernas interpretó su papel a la perfección y fue ovacionada por un público emocionado puesto en pie en su última aparición para recibir una vez más los aplausos el príncipe subió y le entregó el ramo de rosas rojas de tallo largo más hermoso de su vida más tarde entre bastidores el crítico de arte del kingdom times le dijo a la princesa que cantaba como los propios ángeles y que debía considerar muy en serio la posibilidad de presentarse a una prueba para actuar en el gran teatro real el rey y la reina no dejaban de agradecer los cumplidos contestando con frases como gracias incluso de pequeña ya demostraba tener un gran talento para el canto y la danza o bien es muy inteligente y también muy ingeniosa o aprende enseguida ya sabes que yo también tenía mucho talento cuando era pequeño el productor estaba eufórico desde el momento en que te vi en el escenario en el primer ensayo supe que tu actuación sería admirable le dijo luego le regaló un par de zapatillas de cristal en miniatura grabadas con sus iniciales pero esa noche el momento más importante para la princesa fue cuando vio cómo brillaban los ojos del príncipe y supo que era por ella en la oscuridad de camino al carruaje tomados la mano su destello era aún mayor en ese momento él apretó su mano con delicadeza era su forma particular de decirle te quiero el mundo para ella era perfecto